¡Gracias! La maravillosa tienda Game, ya sabéis, esa cadena de tiendas que existe en España y que se junta tanto al mundo de los videojuegos. La principal tienda física que se dedica a vender videojuegos en nuestro maravilloso país. ¡Sí, me conocen! Gracias, Baltasar, por haberme traído este regalo de Navidad. Bueno, en concreto ya estáis viendo el mensajito del Community Manager de la tienda Game en Twitter, en donde hay una pequeña conversación. Un muchacho pregunta sobre lo que es un determinado producto y hay otro muchacho que le contesta lo siguiente. Son unas fundas piperas que van a juego con tu mando toflamo para que lo combines con la bolsa de pipas tijuana del Mercadona. Bueno, un mensaje con humor, no pasa absolutamente nada, pero le responde el Community Manager de Game. Le responde oficialmente la tienda Game diciendo lo siguiente. Mejor dejar de ver a ciertos individuos y generar toxicidad en la comunidad de jugadores. Y dejar que cada uno disfrute de la consola, juegos y periféricos que más le gusten. Sonrisa y el guiño de un ojo. Gracias, Rayamago. Gracias, gracias por este regalo maravilloso. Porque ahora me voy a dirigir a la tienda Game, me voy a dirigir a su Community Manager, me voy a dirigir hacia los oficiales, que son qué maravillosa tienda soy. Y voy a pedir unos cuantos regalos a los Reyes si a vosotros no os parece mal. Lo primero, lo primero que le voy a pedir a los Reyes, porque nunca en mi vida, yo eso lo he visto, que una tienda le diga a alguien lo que tiene que ver o lo que tiene que dejar de ver. La primera vez que lo veo en mi vida. De verdad, o sea, es una cosa... Deja de ver, o sea, es increíble. Es increíble. Lo nunca visto. A mí que alguien me lo explique. Lo nunca visto, ¿de acuerdo? No es ya que tenga que ver conmigo o no, 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 no. Es que le digan a cualquiera lo que tienen que hacer, lo que tienen que ver. O sea, jamás me lo habría imaginado. Las tiendas Game es que son lo más original del mundo. Lo más original del mundo. Porque ya sabéis vosotros que las tiendas Game, por poner un ejemplo, tienen esa originalidad de cuando se pone un videojuego a la venta por 60 euros, alguien lo compra, alguien lo pone de segunda mano y en la segunda mano vale 55 euros. O 50 euros, como mucho, esa es la rebaja. Hay unos grandes almacenes, grandes cadenas de tiendas que venden también videojuegos, pero de manera muy secundaria. Corte inglés, FNAC, ¿verdad? Pero vosotros tenéis, una vez que se ha ido Game Stop, que menudo eran ellos también, vosotros habéis quedado prácticamente con el monopolio. Bueno, entonces tengo que pedir una serie de cosas, si no os parece mal, hombre. Soy bastante tóxico. Lo de la segunda mano es increíble lo que hacéis. Y por supuesto, las ganancias totales de la segunda mano van para la tienda. Por eso los ponéis a esos precios tan altísimos. Al poner a esos precios tan altísimos, otras tiendas ponen también esos videojuegos a esos precios tan altísimos de segunda mano. Y luego, bueno, en páginas como Ebay y como otras páginas, como eso es lo estandarizado, ese precio de segunda mano que vosotros habéis estandarizado, todo el mundo pone esos precios de mierda, basura asquerosa, esos precios. Le voy a pedir también eso. También voy a pedir, si es posible, tienda tóxica, que a la gente despistada, a esos padres que no saben tanto de videojuegos, a ver si no les compráis los videojuegos que os venden a miserias. A cómo les compráis los videojuegos, como ellos no tienen idea, ya de paso, en vez de darles monedas, ¿por qué no les escupí en las manos o directamente en la cara? Yo he visto cosas en tiendas game de decir, ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! Por favor, no le vendas esto a la tienda game, que le estás vendiendo un videoconsolón con muchísimos videojuegos. Y es que te están dando una miseria. ¡No se lo vendas, por Dios! ¡No se lo vendas! Uno por uno, cada una de esas cosas, en Ebay, en cualquier, te darían un gran precio. Por favor, no se lo vendas. Y de que ve el precio que le ofrece la tienda game, dice, ¡Dios mío! ¡Cómo le están engañando! ¡Cómo le están quitando el dinero! Increíble. ¡Increíble! La manera, los tratos que se hacen. Esos truques más propios de otra época, en donde existían, ya sabéis, la figura del usurero. Donde los pueblos, las pequeñas localidades, eran la persona más odiada de todo el pueblo. ¡El usurero! Pues aquí, exactamente igual. Solo que con videojuegos. De verdad, seguro que muchísimos de vosotros lo habéis vivido en alguna tienda game. Tanto lo que os han ofrecido, que vosotros os... Es como si vieseis una película de terror, ¡Dios mío! Pero de verdad, me estás ofreciendo esta mierda por todo lo que te estoy dando. O ser testigos de un trueque en el cual acaban de engañar a una persona. Seguro que lo habéis vivido. Es que eso me hace mucha gracia. ¿Cómo se hacen esos comercios de tapadillo? La gente puede ver, como es lógico, lo que valen los videojuegos de segunda mano, carísimos. Pero lo que la gente no ve, es cuánto te van a ofrecer por videojuegos, o cuánto te van a ofrecer por una videoconsola determinada. Y debería de ponerlo en la web. Pero no lo pone. ¿Por qué? ¿Qué tenéis que esconder? La verdad es que da vergüenza cualquiera que lo viese. Oírlo in situ es fuerte. Es fuerte. Pero que me dejen de ver a mí. O a gente como yo, que somos muy tóxicos. Vosotros sois perfectos. Seguro que nadie ha tenido ninguna queja jamás con las tiendas game. ¡Seguro! Proseguimos. ¡Hombre! Esto sí que es maravilloso. Cuando te tienen que devolver el dinero. Yo no sé si vosotros... Es una pesadilla. Es como una odisea. Cuando llevas la razón. Cuando te tienen que devolver el dinero. Sí o sí. Y no les da la maldita gana. Porque los pobres tenderos, los que te están atendiendo. Han recibido órdenes. Lo último que tienes que hacer en esta vida. O sea, incluso deja de respirar. Antes que devolver el dinero al cliente. Lo último. Si es posible que se lleven otra cosa. Si es posible, engáñales para que no se... Que no se lleven el dinero al reclamar. No se los devuelven. Bueno. A mí una vez. Me incluyo en una cadena de tiendas game. Me quedé flipando. Compré un videojuego. En una cadena de tiendas game. En Madrid. El videojuego estaba roto. Rayado. Desde el mismo momento en el que lo compré. No me di cuenta hasta que lo puse en la consola. Muy bien. Lo que pasa es que viajé. Lo puse en la consola. En mi casa. En Jaén. Fui a la tienda game de Jaén. A devolver el videojuego. Les dije. Mirad. Es que este videojuego lo compré. En vuestra cadena de tiendas. Es que directamente me lo habéis vendido roto. Me lo habéis vendido rayado. Devolvedme el dinero. Aquí tenéis el ticket. Y con el ticket y todo. Y dándole el juego tal cual. Va y me dicen. No, 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 no. Es que tú esto. Es que tú esto lo tienes que devolver en Madrid. Ahí me dieron unas ganas de gritar. Y de decir. ¿Qué? ¿El qué me estás contando? O sea. Lo nunca he visto en todas las tiendas de ropa. En cualquier tienda que se os ocurra. En cualquier cadena de tienda. Cualquier artículo. Por sentido común. Lo puedes devolver en cualquier local de su cadena de tienda. En la game. Me querían a mí convencer de que no. De que tenía yo que ir a Madrid ahora a devolverlo. Me tiré media hora. Media hora para convencer al muchacho de que me devolviese el dinero. Por el juego que me habían vendido roto. Y que la misma tienda se tiene que responsabilizar de lo que te venden roto. Hasta que ya llegó un momento en el que le dije. Bueno, vale. Porque me estaba contando su vida y tal. Dije yo. Bueno, vale. Que me devuelva el dinero. Que me devuelva el dinero. Que ya dejamos de hablar. Pero que no me voy a ir de esta barra. De aquí de donde estoy. No me voy a ir hasta que no me devuelva el dinero. Así de sencilla. Me lo devolvieron. Ahí sí me lo devolvieron. Cadena de tiendas game. Oye. Maravilloso. Luego tenemos el caso de la edición de coleccionista. Seguro que nadie nunca ha vivido ningún problema con las ediciones de coleccionista de las tiendas game. Siempre las reservas, ¿verdad? Resérvalo. Resérvalo con tanto tiempo. Y cuando llega el día... ¡Ay, qué sorpresa! Me han cancelado la reserva. Al parecer no hay suficientes ediciones de coleccionistas para todos. Y entonces, ¿por qué me lo habéis dejado reservar? ¿Por qué me lo habéis dejado reservar? Y no me habéis avisado con una semana de antelación, con dos semanas, con incluso unos días. Me es suficiente para irme a otra tienda y asegurarme que voy a tener mi edición de coleccionista. Que son artículos muy deseados. Que enseguida se agotan. Dame un tiempo de margen, si es posible. Avísame. No, 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 no. En el mismo día, en el mismo momento, tu reserva se ha cancelado. Tú, anda, mira tú, qué sorpresa más grande y qué agradable. Y no sólo eso, sino a la pobre gente, cuando se abre el poder comprar, el poder reservar. Simplemente la posibilidad de reservar una edición de coleccionista. En un determinado día, no te avisan la hora. Tú estás esperando como un gilipichis, dándole a F5, dándole a F5. Y de repente, por fin, la edición de coleccionista, por fin lo puedo comprar. ¡Vamos allá! Le da a comprar y... ¿Ha agotado? ¿Producto agotado? No puede ser. He tardado cinco segundos en darle a F5. He tardado diez segundos en darle a F5. Es imposible. Materialmente imposible. Que se haya agotado. Pero son medidas contra esos especuladores que todavía no se han afrontado de manera buena. Y te quedas sin tu edición de coleccionista, por mucho que haya esperado y por mucho que la hayas deseado. Te quedas sin ella. Y luego vas a ver a mucha gente con una fila de tickets, que muchísimos de nosotros lo hemos vivido, ver en fotografía. Un tío que a la dura. Un tío que va a especular. Con ocho ediciones de coleccionista del mismo videojuego. Oye, de las tiendas Game. ¡Qué maravilla! Y te quedas flipando. Y luego están esos momentos únicos en los que por fin encuentras ese videojuego que tanto estaba buscando. En la estantería expuesto. Hay un mogollón en realidad. Hay cinco o seis ahí expuestos en la estantería. Y dices... ¡Oh, por fin lo he encontrado! Este, para mí. Te vas para la caja, que te cobren, y te dice el de la caja. No, es que se nos ha agotado. Y te quedas, pero vamos a ver. Hay seis en la estantería. Sí, pero es que son de muestra. Son en realidad cajas que no... No, en realidad no nos quedan. Están agotados. Y tú dices, pero vamos a ver. Entonces, ¿para qué lo exponéis? Entonces, ¿para qué están ahí? Pero no, ya el sentido común no tiene nada que ver, ¿verdad? Cadena de Tiendas Game da exactamente igual. Y de verdad, es que lo vuelvo a decir. Es que lo he vivido. Salirme por la puerta y coger el tendero con todos sus huevos. Coger la caja que se supone que está agotada. Y volverla a poner en la estantería. Para que toda la gente vea que en realidad queda. ¿Por qué lo hacéis? ¿Qué clase de tienda hace eso? Además de muchísimas veces que los mismos tenderos me han arrugado las instrucciones en el pasado cuando había. O directamente el tendero pretender venderte la caja sin instrucciones. Y una vez que tú le dices, por favor, por favor. Es que he visto que ni siquiera la ha buscado. Por favor. ¿Puedes ver si la caja, si el juego tiene instrucciones? Por favor, por favor. Y entonces ya abren por fin el cajón, cogen las instrucciones y te la dan y la meten en la caja. Y dices, pero bueno, pero bueno, pero bueno, que he tenido yo que decírselo. Que he tenido yo que decírselo. Y luego otra cosa, que esto ya lo que... En realidad los de las tiendas gay lo que quieren es que se te rompan los videojuegos. Porque siempre los tíos pesados por empresa, por política de empresa, te tienen que preguntar. Por cualquier compra, ¿te interesa el seguro? Que seguro, que seguro, que seguro, que seguro, que seguro, que seguro. En todas las tiendas lo que hay es la garantía del producto. Con la garantía me sobra y me basta. ¿Qué era el seguro? El seguro, es un euro el seguro. Es un euro. Es por si se te rompe. Por si se me rompe ya tengo la garantía. Es por si se te rompe. Un euro. Un euro extra. Y habrá gente ingenua, habrá gente bien pensante, que comprará ese seguro. Ese puñetero euro. ¿Qué hacéis? ¡No! Es que de verdad, es que me imagino en cualquier otra tienda de cualquier otro producto, ¿cómo nadie te va a ofrecer un seguro? Encima, cobrándote dinero. En cualquier cadena de tiendas de ropa. Te compras unos pantalones. ¿Qué era el seguro? ¿Qué? Yo creía que mi seguro era el ticket. Y la garantía. No, no. El seguro. Es un extra que tienes que pagar. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? ¡Pesao! 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 La política de la tienda, seguro, nunca lo había visto en mi vida. Nunca por cada videojuego me va a vender a mí un seguro. ¿Qué mierda me estás contando, tío? Un seguro. En fin, señores, ya sabéis. Dejar de ver, dejar de ver a la gente esa que dice lo de las pipas, lo de piperos, que es todo toxicidad. Pero, ya sabéis, la carta a los Reyes Magos. A ver si todo esto mejora en esa cadena de tiendas que tiene prácticamente el monopolio y no es para nada tóxica. Y, oye, qué alegría es ver. Se nota que no son cutres cada vez que se pone a la venta un Call of Duty o un FIFA. Y es el día en donde la tienda está atestada de gente y donde ves un colón de gente que dice, pero vamos a ver, pero vamos a ver, pero vamos a ver. Si es que esto representa lo peor de la sociedad, o sea, dices, pero los de la cola se piensan de verdad que los Call of Duty o los FIFA se van a agotar, o sea, por eso están haciendo cola. Para llegar el primero para comprar un Call of Duty o un FIFA. Pero, por Dios, que son todos los años igual, que no se van a agotar. ¿Qué hacéis haciendo fila? Ahora, el único sitio donde lo he visto es las tiendas gays. Una fila enorme para el FIFA y para el Call of Duty. En fin, señores, que lo paséis vosotros muy, muy bien con los videojuegos. La primera vez en mi vida, una vez más, la cadena de tiendas gays me sorprende, me sorprende diciendo de la gente lo que tiene que ver o lo que tiene que dejar de ver. La primera vez que lo veo, la primera vez. Por favor, poned ya en la cadena de tiendas, las tiendas físicas, un cartel que ponga Wanted o prohibida la entrada con mi careto. Porque ya me estoy empezando yo a sentir mal y todo. Hacedme ese verdadero regalo de reyes. Poned un cartel con mi cara que ponga prohibida la entrada. Persona non grata. Por favor, que lo paséis vosotros muy bien con los videojuegos y por favor poned en los comentarios vuestras buenas sensaciones siempre con la cadena de tiendas game que seguro que os han tratado maravillosamente bien siempre y jamás os habéis llevado ninguna decepción y ninguna mala sorpresa, ¿verdad? Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.